Y cuando pueda, señor director, si tiene alguna imagen, la puede pasar para ir fortaleciendo la parte del general. Pues bien, miren, agradezco nuevamente, Colás, por estar aquí. Me llena de orgullo y satisfacción saber que tú eres un hombre cristiano, que tienes fe en Dios y que te invoca al Señor y te ponen manos de Él todos los días al iniciar tu programa. Eso realmente me llena, soy un hombre de fe también. Y me gustaría pedirle a la sociedad dominicana que tengamos más tolerancia, que tratemos de aportar a la cultura de paz, a la educación de respeto y las buenas costumbres en nuestro hogar, en las calles, en nuestra área de trabajo y sobre todo los que tenemos la oportunidad de comunicar y usar las redes para llevar mensajes. Hay que tratar de bajar la violencia en nuestro país, hay que tratar de vivir en paz y en armonía, en sociedad civilizada, porque nuestra sociedad es un poco violenta y ahora con la crisis sanitaria y la crisis económica se aumentan las cosas y se pierde la tolerancia. La violencia se aumenta y se pierde la tolerancia. Hago un llamado a la sociedad en general, a las autoridades políticas, para que promuevan la cultura de paz, la educación de hogar, las buenas costumbres y el respeto al derecho ajeno. Eso antes que nada. Luego decirles que estamos aspirando a dirigirle el mandato de veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y ahí está nuestra propuesta, la mejor propuesta, con el mejor equipo, el mejor candidato y el mayor compromiso. Súmense a esta propuesta votando por la casilla número uno. Y aquí ustedes tendrán la oportunidad de sumarse al cambio, al rescate y a la recuperación del honor y la dignidad de cada uno de los veteranos pensionados que aspiran a que esta institución funcione y recupere todo lo que hemos perdido. ¿Qué se ha perdido en la hermandad? Han cerrado la policlínica, han cerrado el supermercado, han cerrado los salones de bailes, de fiestas, de diversión, han cerrado los salones de juego, de billar, de juego de dominó, de cartas, etc. Todos los salones de diversión que tenían lo han cerrado. Han cerrado el restaurante, el supermercado, prácticamente no queda nada abierto en la hermandad. Cerraron la cartera de préstamos y cerraron el seguro de defunción. Nada funciona en la hermandad del veterano pensionado desde hace décadas. Y no entiendo cómo es posible que esas autoridades quieran de nuevo seguir tres años más. Después que han quebrado la institución. Apenas han reparado la barbería, dos baños y una oficina y un pasillo. Después todo está destruido. No hay automatización de los servicios. Nosotros nos comprometemos a resolver todo eso que ha quedado en el olvido y en el pasado y en el maltrato y el abandono de nuestra hermandad. Hacemos un compromiso público ante ti, Colás, ante tu público, ante Dios, el mundo y ante todo lo veterano pensionado. De que vamos a recuperar la hermandad. Vamos a recuperar la hermandad. Vamos a rescatar la hermandad. Y podríamos, Nicolás, leer lo principal. Leer lo principal. Esta plancha y este proyecto y este equipo se compromete a rescatar la institucionalidad, la dignidad y el honor de los veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Porque somos la plancha número uno y ese es nuestro nombre. Institucionalidad, dignidad y honor por la unidad y el cambio. Por la unidad y el cambio debemos todos sumarnos a este proyecto, a esta propuesta, a este equipo. Para que juntos desarrollemos, juntos desarrollemos este ambicioso proyecto y programa. De luchar por la mejoría del seguro médico, solucionar ese problema, lograr el aumento salarial como lo manda la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Recuperar las tiendas, los supermercados, las ayudas sociales, las facilidades y exoneraciones y descuentos para todos los veteranos pensionados. Qué bueno que está compartiéndolo el público en pantalla, muy bueno tu máster. Soluciones de seguro médico, servicios de ambulancia con medicamentos, terminación del hospital en coordinación con instituciones de salud y el gobierno porque la hermandad no puede cumplir con eso. Es un sueño que le están vendiendo y un engaño a las autoridades actuales que quieren reelegirse. Ellos no tienen capacidad para hacer ese hospital y sostenerlo en el tiempo y darle a todo el equipo. Tiene que ser con ayuda del gobierno, tiene que ser con ayuda de salud pública, del seguro social y de todas las instituciones internacionales que toquemos puertas para ayudarnos a equipar ese hospital y terminarlo. Con lujo solicitamos y vamos a trabajar en un servicio de atención primaria de primera, primaria preventiva, atención primaria preventiva para la salud como lo mandan los estatutos. Plan de empleo, plan de transporte, plan de transporte, plan de transporte, plan de becas, todo eso vamos a luchar por lograrlo porque todo eso lo tienen todos los veteranos del mundo, menos los dominicanos. Y eso es algo viable y algo posible. También nos comprometemos a garantizar el cumplimiento de los estatutos de la hermandad que son irrepetados día a día para que las normas de nuestra institución sean respetadas, sean cumplidas y sean llevadas a cabo como pedimos en el nombre de la plancha institucionalidad, que es lo que representa eso. Y además cumplir la ley, la constitución y reclamar que se repete la ley orgánica que también no compete a los veteranos pensionados de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Plan de recreación y gimnasio, vamos a trabajar por eso, por construirlo y por elaborarlo. Plan de asistencia jurídica legal con servicio en línea 24 horas para todos los veteranos pensionados del país que son socios de la hermandad y ayudaremos a los activos y a los que no sean socios de la hermandad. Plan de asistencia jurídica legal con la ley orgánica. Plan de asistencia jurídica legal con la ley orgánica. Plan de asistencia jurídica legal con abogados que estén 24 horas y 7 horas atendiendo. Igualmente corregir los intereses, los impuestos, los préstamos y descuentos irregulares. Para eso los abogados. Vamos a construir y a conseguir la donación de organismo internacional y del gobierno, de casas o estancia de acogida, para los envejecientes o cuando no tienen familia que le cuiden y que le acojan. Visita a los enfermos, internos, abandonados y prisioneros Vamos a construir una capilla, Colás Para que esas oraciones que tú haces aquí todos los días Podamos hacerlas y vayan a orar Todos los veteranos mencionados que crean en Dios Que sean cristianos, este es un país evidentemente cristiano Y eso hace falta para mantener la fe Para mantener nuestra divinidad Y nuestra devoción a Dios Vamos a trabajar en esa capilla Que eso con un banco y una buena pinturita en cualquier salón Puede lograrse Bueno, en ese orden, en ese sentido Escúchame Colás Tenemos el mayor y más ambicioso plan y proyecto Con el mejor candidato La mejor propuesta El mejor equipo con el mayor compromiso Súmense y voten por la casilla 1 La mejor plancha Juan Tomás Tavera encabezando el equipo Para dirigir el consejo directivo De la hermandad de veteranos pensionados Para rescatar todo lo que se ha perdido Que ya estaba Es a recuperar eso que vamos señores Nos comprometemos a cumplir con eso Súmense por la unidad y el cambio Gracias Colás